En Guayaquil existe un albergue temporal que acoge a personas con VIH-Sida. Se trata de un lugar donde acuden personas que viven en otra ciudad o provincia y vienen a la urbe porteña para asistir a sus controles médicos. Ahí es una obra social de la arquidiócesis de Guayaquil que tenemos a continuación para presentar. El albergue San Luis Gonzaga está ubicado en la cooperativa Jacobo Bucaram del Guasmo Oeste que brinda acogida y asistencia humanitaria a personas con VIH-Sida. ¿Qué servicios? Bueno, yo creo que el primer servicio es la acogida. Luego, junto con esto, también otros días servicios, el servicio médico. Aquí tenemos enfermeras profesionales que atienden. También está la alimentación, que los preparan ellos mismos. Hemos hecho un convenio, por ejemplo, con Banco de Alimentos, que es otra organización de la que estoy aquí, para que les suministre de los elementos necesarios. Las personas que llegan se encuentran en una casa. Son cuartos limpios, bellos. Entonces, tú ves la caridad, pero puesta en práctica de una manera seria. Ayudando a recuperar la dignidad de estas personas, que están muy golpeadas por el estigma que creamos entre todos, de que la persona con VIH es para tenerla lejos. El centro da hospedaje temporal a pacientes de escasos recursos económicos que viven fuera de la ciudad o en otras provincias, para asistir a controles médicos en Guayaquil. Vengo cada mes de la provincia de Galápagos, me quedo 15 días. Me siento agradecido porque me abrieron las puertas y me ayudan con todo. Me dan vivienda, me dan comida, con atención médica, con ropa. Ahí acuden un promedio de 182 pacientes mensualmente y también niños que perdieron a sus padres a causa de la enfermedad. Se trata de un servicio sin costo que ofrece la arquidiócesis de Guayaquil. Quienes padecen esta enfermedad sienten que el albergue es parte de su recuperación.